Estamos haciendo, bajo iniciativa de un grupo de personas, de chicos y chicas que quieren organizar el torneo argentino de programación en la UNLAR, estamos haciendo una charla informativa a todos aquellos que quieran formar parte. Esta sería la primera vez que la UNLAR es sede de este torneo que se desarrolla en todo el país, la fecha es el 28 de septiembre, entonces ante ese evento hoy organizamos una charla informativa para todos los estudiantes que quieran participar, todos los graduados que quieran ser directores, porque cada grupo tiene un coach, un entrenador, entonces hoy los estamos convocando para informarles bien. Esto se enmarca dentro de lo que se llama las ACMICPC, que es el torneo internacional de programación más importante a nivel universitario y que tiene una instancia mundial. Argentina estamos muy bien en esto, siempre consideramos importante que la universidad se integre a esta comunidad, que haya un intercambio, porque este torneo, si bien van a rendir aquí en La Rioja, en la sede de La Rioja, es en simultáneo, o sea, el mismo examen se va a tomar aquí en La Rioja, como en Córdoba, como en Chilecito y en Buenos Aires. Así que lo importante es que como universidad estemos, formemos parte de estas comunidades, que lleguemos a la excelencia académica en base a más actividades aún de las que se piden en la carrera.